Hola familia, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Carolina y hoy vengo con una comprita de Mercadona. Como habéis visto en el título del vídeo, otra vez llevo un carro lleno por menos de 100€, pero tengo que decir que no solamente es de Mercadona. Aparte he cogido unas cositas de consum hasta completar los casi 100€ que os he puesto en el título. Así que si no queréis perderos nada de lo que os voy a enseñar, quedaros ahí y ¡dentro vídeo! Aquí tenemos una base de pizzas extra finas de estas congeladas, que ya sabéis que mi hija le dio una temporada por la pizza de gorgonzola, pero últimamente le ha dado por estas, que se las hago yo a su gusto, con lo que ella quiere, y la verdad es que salen súper buenas. Y están muy finitas y están de verdad, si no las habéis probado, las recomiendo. Una bolsita de judía fina congelada, la verdad es que los congeladores de Mercadona a mí me encantan, y estas judías que salen súper buenas y valen súper bien, porque esto lleva un kilo y creo que han sido un euro y poco, o sea que están muy buenas. Una bolsita de zanahoria baby, que lo mismo, salen súper buenas, guisantes tiernos muy finos, que estos guisantes nos encantan. Compré una bolsita en mi última compra y los gasté, no me quedan, y es que están muy buenos así para hacerlos salteaditos con jamón, o para echarlos a cualquier guiso, a mí la verdad es que me gustan mucho. Vuelvo a repetir, con la almeja del pacífico, la verdad es que salen buenísimas, lo que pasa es que como ya va cocida, yo no las cocine mucho más, simplemente las dejé de congelar, y cuando ya estaba en una sartén un poquito de aceite bien caliente, las eché, las marqué, las hice a la plancha, y ya las retiré, y ya les puse la salsita verde por encima, y la verdad es que están muy buenas, pero sí que os tengo que decir eso, que como ya van cocidas, si se cuecen demasiado, se queda como chiqui. Y he cogido la bolsita de un kilo, que estaba en oferta, lo ponía con el letrerito amarillo, a dos y algo, no lo sé, os lo dejaré por aquí, porque sí que creo que está sobre los tres euros, pero estaba algo un poquito más barata, y bueno, yo he cogido una, porque la vez anterior cogí una de medio kilo, y bueno, esto como es todo concha, pues la verdad es que no te enteras, y esta vez he cogido una más grande. Los mitos de bacalao sin espinas, para hacer este fin de semana, bacalao frito con tomate, que nos encanta. Yo hago el bacalao, ya lo comenté la otra vez, lo paso por huevo, pan rallado, se queda una cobertura súper buena, y luego le hago yo el tomatito casero, así con un poquito de pimiento y eso, y la verdad es que sale de verdad delicioso, está buenísimo este bacalao. Un paquetito de agua con gas, que ya sabéis que nos gusta un montón, y no nos puede faltar, y aunque tengo el sustrito de hormosis, que os lo he dicho muchas veces, pero bueno, el agua con gas en mi casa, nos encanta. Un paquetito de mini burgos natural, ya sabéis que esto en mi casa, pues se gasta muchísimo, tanto para ensaladas, como para comerlo con un poquito de membrillo. Una tarrina de mantequilla sin sal, que no me quedaba nada, y la verdad es que bueno, pues la gastamos bastante en casa, es mucho más sana que la margarina, y yo la verdad es que bueno, pues es que mirándole los ingredientes, es que no lleva nada. Nata pasteurizada, fermentos lácticos y vitamina A, o sea que me quedo con esta mil veces antes que con la margarina. Esta semana por fin ya he encontrado paquetes de fresa de kilo, de fresón de kilo, porque hasta ahora los paquetes que venían aquí a mi mercadona eran de medio kilo, y ya sabéis que yo los compraba de tres en tres, y esta semana, bueno, pues por fin ya viene el paquete grande. A ver, llevo aquí jamoncito que he pedido al corte, lo que pasa es que era un trozo así ya de punta, porque como ya os he comentado muchas veces, a mí me gusta el embutido muy curado, y era un trozo ya de punta así que estaba bien sequito, y dice la chica, te lo pongo todo, y digo, venga, pues pónmelo, y me ha partido lo que ha podido, que bueno, tiene una pinta súper buena, el jamón de mercadona al corte la verdad es que está súper bueno. Y la puntita pues me la ha puesto aquí, en un papelito, que esto es pues para cocinar, hacerlo a taquitos, para las lentejas, para el cocido, me viene súper bien. Un paquetito de espárragos trigueros, que hace tiempo que no compré y me apetecían, lo mismo para hacerlos en revuelto, que crema de espárragos, a la plancha, bueno, como nos apetezca. Un bote de salsa ranchera, que también hace tiempo que no la compro, y ya sabéis que nos encanta, y no nos puede faltar, y otro día no os falto. Hice unas fajitas de estas de Pullet Port, de Lidl, la carne esta de Lidl que compro, y no me quedaba de esto. Y bueno, lo sustituimos por otra cosa, pero es que de verdad que está súper buena, si no la habéis probado, os la recomiendo. Hazukis de la marca Hacendado, que a mi hija ya os he dicho muchas veces, que son las que más me gustan. Huevos de la talla L de Mercadona, ya sabéis que no son los que más me gustan, porque prefiero comprarlos en Aldi, o en Lidl, que son gallinas criadas en suelo, pero bueno, me hacían falta y los he cogido. Leche tospandilla, esto es para mis peques, que me la han cargado mi hija. Quesito mozzarella rallado, un paquetito, y otro de mentar rallado. Ya sabéis que los quesos de Mercadona rallados, pues son los que más me gustan. Una caja de cereales rellenos de leche, que esto pues también es algo que suelo comprar de manera habitual. Además, los cereales esos rellenos de leche, los hemos probado de Consum, los probamos una vez, no sé si de Lidl, y no le gustan ningunos. Dicen que como los de Mercadona, que no hay ningunos, que están súper buenos. Eso también ha sido en cargo de ella, palomitas, para hacerlas al microondas, de mantequilla, si las he cogido bien, digo, a ver si me he equivocado, porque una vez las cogí de sal, y a ella le gustan las de mantequilla. Esto es novedad, Sierra de Viento, Roble 2019, Merlot y Sirac. Esto es un vino nuevo, que lo tenían con el cartelito amarillo, 1,60 y algo, si no me equivoco, y bueno, me ha apetecido probarlo, ya sabéis que nosotros somos del vino de Caperucita, que tengo ahí una botella, que he cogido también, pero me ha apetecido probar este, y son vinos, pues así un poco, pues de batalla, para tomarnos así entre semana. Aquí tengo la de Caperucita Tinta, que este pues nos encanta, y por si acaso el otro no nos gustaba, digo, bueno, me llevo una de esta también, y eso que es vino, que si no te lo bebes, para cocinar mismo. Alguna vez he comprado alguna botella de vino, que no nos ha gustado, y la he utilizado para cocinar. He movido la cámara, poniendo aquí una cosa, el trípode, y no sé si está en el mismo encuadre que estaba, pero bueno, si me veis bien, me vale. Esto es batido de chocolate, 90% leche, que ya sabéis que, bueno, le ha gustado a mi hija. Un par de bricks, de zumo de piña de litro, que este la verdad es que está súper bueno, pone zumo de piña a partir de concentrado. Ya sé que me vais a decir que lleva un montón de azúcares, pero bueno, es que en realidad, ingredientes, zumo de piña, a partir de zumo concentrado, estabilizante, y vitamina C. Yo he visto zumos con bastante más porquería, y bueno, y de vez en cuando un vasito, pues tampoco hace mal a nadie. Últimamente sigo recibiendo, pues como siempre, comentarios de estos tocapelotas, ¿no? Y perdonad por la expresión, porque yo ya sabéis que no suelo hablar de esta manera, pero es que me viene cada una, con cada comentario, que yo digo, es que me dan ganas, el otro día le contesté a una, y lo voy a decir aquí, y me dice, es que no comen nada natural, y yo digo, pues no sé, si la fruta, la verdura, la carne, el pescado, los lácteos, no es natural, no sé, entonces le contesté que no, que en mi casa solamente se comían precocinados, y que todas las noches cenábamos de McDonald's. Evidentemente, si algunas de vosotras habéis visto el comentario, es mentira, porque no es cierto, pero es que, no sé, es que algunas me dicen, es que no compras carne, es que no compras frutas, es que no compras pescado, y yo digo, es que no veis el vídeo, es que no sé, solamente veis los momentos que os gustan de las cosas dulces, o las cosas que no son saludables, como por ejemplo, los batidos de mi hija, o los cereales, o sea, vamos a ver, compro guarrilías, está claro, pero compro también de todo, compro cosas para cocinar en el día a día, para hacer guisos, para hacer cenas, y para hacer de todo, y muchas cosas que luego me faltan, y que yo las compro y no las veis, pero es que me tocan mucho las narices, de verdad, esa gente, chica, hay un montón de vídeos de estos, de compras saludables, y compras de estas veganas, y todo eso, pues vete a dar la gana por ahí a otro sitio, y dejarnos tranquilas a las demás, pero es que de verdad, es que no lo puedo evitar, es que cada vez, no sé si os pasará, también, que conforme una va cumpliendo años, cada vez aguanta menos tonterías, y hay días, como por ejemplo el dedo, que estoy así, un poco, pues eso, rancia, o insípida, o yo que sé, y me vienen con cada tontería de estas, y leo cada comentario, que es que mira, no me puedo contener, de verdad, que no me puedo contener, bueno, continuamos, un paquetito de azúcar, un paquetito de yogur natural, con azúcar de caña, de este líquido, que está muy bueno, y a mi nene le gusta mucho, vale, para las compras, al fin, Coca-Cola, de esta de la marca Hacendado, de cero azúcar, y cero cafeína, esta, pues para mi hija, para los fines de semana, y otra de cola, también de la marca Mercadona, pero bueno, normal, que está para nosotros, un paquete de servietas, de doble capa, que bueno, son las que nos gustan, aquí en casa, porque con una, te sirve para toda la comida, harina de fuerza, esta es la que yo utilizo, para hacer mis bizcochos, y mis magdalenas, y, todavía me queda, más de medio paquete, pero es que es algo, que siempre me gusta tener, porque por lo que sea, haces un par de veces, así seguidas, que muchas veces me pasa, además, vosotras también me lo decís, que las magdalenas, en vuestras casas, vuelan, la receta mía, y a mí me pasa lo mismo, hay un día que hago magdalenas, vuelan, y al día siguiente, tengo que volver a hacer, entonces, no me gusta quedarme sin harina, para las que sean nuevas por aquí, os voy a dejar por aquí arriba, el enlace de las magdalenas, porque de veces cuando, me lo preguntáis, lo he dicho infinidad de veces, pero bueno, lo repito las veces que hagan falta, porque sé que, va viniendo gente nueva, y eso no lo sabéis, así que os lo dejaré por aquí arriba, un huesecito de jamón, esto es para hacerles caldito, a mis nenes, porque tengo murlo y contramurlo congelados, que me quedan todavía, he comprado una bandejita de verdura, un huesecito de jamón, y es para hacerles caldito, para sopa, cuando digo para mis nenes, es también para nosotros, que el día que hago, pues también un platito de sopa, y la carnecita, y eso no la comemos, lo que pasa es que, como hago cantidad, y la congelo, pues por eso digo que es para mis nenes, esto también me he dedicado, a las de las compras fit, esta semana no he cogido una, he cogido dos bandejas de copas, de nata y chocolate, porque aquí, yo un día lo compré, porque me apetecieron a mí, pues se cascaron, dos mi marido y dos mi hija, y yo ni las probé, y digo, ole, es que nadie piensa en mí, a mi hijo este tipo de cosas, no le gustan, aparte que tampoco se las doy, alguna vez le hemos dado a probar, pero no hace así mucha, no le hace mucha gracia, entonces como se come mejor el yogur, yo le doy yogur, pero oye, si alguna vez, nos apetece comernos esto, que por lo menos alguien piense en mí, así que he cogido dos paquetes, él es de yogur natural, pero además sin azúcar, y sin nada, se los come así, tal cual, se ha acostumbrado, la verdad es que es como su padre, mi marido se los come igual, los yogures no, les pone a veces frutos secos, y les pone pasas y todo eso, pero no le pone nunca ni azúcar, ni mía ni nada, así que bueno, pues eso, que he cogido dos paquetes, esta semana he cogido estos yogures, 0%, ya no con el 0% en sí, sino que me han apetecido, los sabores que lleva, que lleva pera, piña, y frutitas del bosque, son con trozos, creo, sí, con, cuando pone con, son con trozos, yo lo he cogido con esa intención, y bueno, que me han apetecido, y he cogido un paquetito así surtido, jabón de nenuco, líquido, este es para mi nene, que ya sabéis que me gusta un montón, es con lo que lo baño siempre, y no me quedaba, lo gasté anoche, y me hacía mucha falta, carne picada, de cerdo, esta, pues no sé en qué la gastaré, si en algóndigas, o en hacer salsa bolonesa, o haré menestra de carne, que ya os dije una vez, que os quiero grabar la receta, es una comida, receta de mi suegra, por lo menos a mí, me la dio mi suegra, yo no la había oído en mi vida, y la verdad que está muy buena, y a ver si esta vez, de verdad, tengo la intención de grabarla, para introducirla, dentro de uno de los menús estos, que estoy haciendo, que me lo tengo así, poco ojo, y quiero meter la receta, así que nada, esa es la intención, que luego lo haga, pueda o no pueda, ya veremos, espero que sí, chuleta de lomo, de esta con hueso, no viene bajada de precio, pero estaba en oferta, ya sabéis que ahora, Mercadona a veces, no solamente pone, la bajada de precio, pegada en la bandeja, sino que también, pone la oferta, en lo que es el lineal, en el mostrador, que le he visto muy buena cara, además es de esta, que lleva dos colores, que es la que garantiza, que la carne salga súper tierna, y a mi marido, que esta chuleta, le chifla, comemos todos, pero a mi marido, es que es el que más le gusta, he cogido carcasas, de pollo, que estas son, para hacer el caldo, que os he dicho, aunque tengo muslo, y le pongo muchísima verdura, y todo eso, pero siempre me gusta, ponerle las carcasitas, porque le dan también, más saborcito, un paquetito, de botellitas de agua, pequeñas, de bronchales, estas son para mi nene, para la guardia, que me las piden, una bandejita, de verdura, de esta para caldo, que esto se lo pongo entero, porque lleva, cuatro o cinco zanahorias, lleva el apio, la chirivía, el esto, el puerro, el apio por ahí también, y nada, que eso, que le da muy buen sabor, a mi me gusta, la bandejita esta de arreglo, a veces tengo yo arreglo, de todo, y no las compro, pero como me faltaban cosas, zanahorias tengo, pero de lo demás no tenía, y digo, bueno, pues mira, me llevo una bandejita de estas, y eso, y se la pongo toda, una botellita de aceite de girasol, que casi no me quedaba, y lo mismo, ya sabéis, que yo frío con aceite de girasol, hago la repostería, con aceite de girasol, aunque me dijisteis una de vosotras, que era inflamatorio, yo no tenía ni idea, pero bueno, es que a mi la repostería con aceite de oliva, no me gusta, he probado con aceite de oliva suave, y tampoco, mi hija enseguida le nota el sabor a la magdalena, dice que no le gusta, así que lo tengo que hacer con este aceite, porque es que si no, aquí no se las comen, un botecito de tomate frito, receta artesana, este tomate está buenísimo, yo sé que a muchas de vosotras no le gusta, porque lo notáis un poco dulce, pero es que mi tomate es así, yo suelo hacerlo así también en el mío casero, un poco dulzón, y normalmente tengo, porque lo suelo hacer yo, pero el otro día me quedé sin tomate de este, en la despensa, y sin tomate del mío, y lo necesitaba, y bueno, porque había hecho arroz a la cubana, y la verdad es que en ese momento, no me pude poner, porque no tenía tiempo, hacer tomate frito, y me dio mucha rabia, así que he cogido un bote grande, pero yo lo voy a hacer a la mitad, porque este me sale más barato, porque el pequeño, que es el que normalmente compro, sale bastante más caro que este, así que digo, bueno, pues me llevo uno grande, lo abro, el día, bueno, lo abro o no, lo abro a puesta, el día que lo abra, que me sobre, pues ya lo congelo, y ya está, y lo mantengo en el congelador, y bueno, pues eso, que a mí este tomate me gusta mucho, aunque el mejor, desde luego es el mío, petit de bolsillo, esto es como el petit suis, que va así en bolsitas, y a mi nenes, pues también le gusta, un paquete de arroz la fallera, que la verdad es que últimamente he estado comprando, no me han estado comprando otro, que tiene Mercadona, Sendra creo que era, pero siempre vuelvo a la fallera, no sé por qué, de momento no me parecen mal los otros, pero llega un día que por lo que sea, se me pasa y tal, y noto que es el arroz, que he cambiado, y a mí me gusta el de la fallera, un paquetito de cereales rellenos de leche, pero estos son en bolsitas, que esto es para llevárselo al cole, un FTC, que la verdad es que hacía tiempo, que no lo enseñaba en mi vídeo de compras, porque se me olvidaba, y luego a lo mejor iba al día siguiente o al otro, a comprar el FTC, pero bueno, que eso, que ya sabéis que aquí en casa, pues no puede faltar, nos encanta, y he cogido uno, esta semana me ha apetecido coger estos cogollos de lechuga, que antes los compraba muchísimo, pero luego me dio por comprar más las bolsas estas preparadas, o el cogollo de romana grande, el cogollo no, la lechuga grande, y estos entonces he de comprarlos, y la verdad es que me han apetecido un montón, y digo, me voy a llevar, me voy a llevar, que hace tiempo que no comemos lechuga esta, es como un poquito más verde, va como más rizada, y nada, eso que no me digáis por qué, pero me ha apetecido. Ya por último en Mercadona, un paquete de papel higiénico, de seis rollos, todo esto de aquí que veis, sería lo de Mercadona, que ya lo dejáis luego al final, al final el total de lo que ha sido, y ahora os voy a enseñar unas cositas de Consum, que ya os digo que son poquitas cosas, pero bueno, os las voy a enseñar. De Mercadona se me ha olvidado esto, que también me lo han cargado mi hija, y bueno, y los dos metes estos de la marca de ellos, pero que están súper buenos. De Consum, he cogido las baguettinas estas, que pone ahí con fibra, que les he visto una pinta súper buena, son como integrales, y la verdad es que estaban calientes cuando las he cogido, y lo mismo para hacerle bocadillos a mi marido y congelarla, que igual son un poco grandes, pero bueno, que se los parta a la mitad, como para tener ahí congelado, que ya sabéis que ya por fin, ya me ha quedado claro, eso sí que lo quería decir, que se me olvidaba, ya me ha quedado claro, que el pan de Mercadona, de Carrefour, de Consum, de Lidl, de cualquier sitio, se puede volver a congelar, que me decíais muchas de vosotras, que no lo podía volver a congelar, porque era un pan que ya venía congelado, y ahora me habéis aclarado, casi la gran mayoría, que aunque venga congelado, una vez se cocina, se puede volver a congelar, que es lo mismo que la carne, que tú la tienes congelada, la cocinas, y la puedes volver a congelar, así que nada, al final pues nada, que no estaba haciendo las cosas tan mal, pero bueno, que me quedo mucho más tranquila, sabiendo que bueno, que en realidad está bien hecho, así que nada, pues he cogido esto para congelar, y los bollitos estos de aquí, que ya sabéis que también le gustan mucho a mi nena, los panecillos, y a mi nena también ahora le ha dado por el panecillo este, tostadito con mantequilla, y lo pide pan con mantequilla, y la verdad que están súper tiernitos, están súper buenos, y bueno, pues lleva 10, y no sé si son 90 céntimos, y nada, eso que he cogido otro paquetito, también para congelar, pero bueno, ahora ya congelo, tranquilamente, lo hacía antes sin ningún tipo de, o sea, ni lo pensaba, pero cuando empezaba a recibir comentarios, y me lo decíais, lo seguía haciendo, pero con la espinita esa, de saber que estaba mal hecho, pero bueno, ahora ya que me ha quedado claro, pues ya tranquilamente, se puede comprar todo el pan que queramos, para congelar, he cogido un paquete de pan mismo, que ya sabéis que la marca Bimbo, pues es el que más nos gusta, y aquí va a Consum, además he ido primero a Consum, y luego a Mercadona, porque en realidad, la compra a comprar, no pensaba hacerla hoy, pero ya que me he ido a Consum, luego me hacían faltar unas cositas de Mercadona, y bueno, al final, pues se carga, y he hecho la compra entera, y es por la tarde, son las 7 y pico de la tarde, yo principalmente, a coger estos tomates, que os enseñé en un blog diario, de una mañana que fui a coger cuatro cosas, y cogí, tres o cuatro tomates de estos, de ensalada, bueno, buenísimos, o sea, hacía un montonazo de tiempo, que no comía un tomate, bueno, mi marido igual, ¿de dónde has comprado estos tomates? digo, de Consum, dice, pues bueno, no los compré ya en ningún otro sitio, de verdad, pero buenísimos, buenísimos, están a unos 69 el kilo, llevo un kilo 675, más de kilo y medio, y no he comprado más, porque ya sabéis, también el tomate me gusta súper duro, y había algunos que ya no estaban tan duros, he cogido los más duros, y bueno, pero que llevo siete tomates, y la verdad es que, con un tomate de estos, así que súper grandote, te haces un tomatito partido, le ponemos una guindilla de estas, así a trocitos cortaditas, de estas picantes que nos gustan, le ponemos unas aceitunas así partidas, le puedes poner un quesito fresco, y la verdad es que te haces un tomate así partido, tipo ensalada, ¿no? de tomate partido, que está, el tomate este de molla, bueno, dulce, que está bueno, de verdad, buenísimo, buenísimo, así que he ido a aposta, a Consum, a por los tomates, que por cierto, me ha costado aparcar muchísimo, he dado un montón de vueltas, pero es que no me quería ir sin ellos, y también he aprovechado para coger pera alcolina, que llevaba mucho tiempo, que no veía en ningún sitio a mi marido, la pera que más le gusta, y bueno, eso, que le he cogido unas pocas, porque ya sabéis que esta pera es bastante cara, vale casi 3 euros el kilo, pero bueno, mi marido se la suele acompañar a veces con el bocadillo, cuando se va a trabajar, y se da una pelita de estas, que ya veis que no son así muy grandes, pero a él le encanta, porque es de esta de la que cruje, y también he cogido manzana de esta roja, que también la compré una vez, está súper buena, a mi nene le gusta mucho, y es que las dos últimas veces que he comprado, tanto de Lidl, como de Mercadona, me han salido malísimas, o sea, todas para tirar, las partidas así por la mitad, que yo se las parto así a cuartos a mi nene, se la lavo bien, se la pelo, y se la corto a cuartos, y se la doy entre los dos así grandes, pero para descorazonarla, pues la parto en cuartos, bueno, el corazón negro completamente, toda la manzana así, bueno, feísima, y una detrás de otra, se fueron todas a la basura, tanto las de Lidl, como las de Mercadona, así que compré de Consum para probar, salieron buenísimas, y he vuelto a repetir, la Granny Smith y la Golden de Mercadona, sale súper buena, pero yo no sé con la roja que les pasa, la Royal Gala, que de verdad malísima, en Consum también he cogido una bolsita de ensalada, de cuatro estaciones, que como os digo, yo cuando he ido a Consum, todavía no tenía intención, de hacer un cargamento así, de compra ya, para toda la semana, he ido a Consum, a poner unas cositas, y digo, luego me paso a Mercadona, compro las dos o tres cosas, que me faltan de allí, pero al final, pues he terminado cargando, y bueno, me ha venido bien, porque me lo he quitado encima, pero bueno, eso, que he cogido una bolsita de ensalada, de cuatro estaciones, que esta nos gusta mucho, y bueno, aparte también, como llevo los cogollos, pues ya tengo para hacer ensaladas así, variaditas, he cogido cuatro plátanos, que aunque aún me quedan ahí algunos, pero ya están así, poniéndose un poco más maduros, y he cogido estos, que están un poquito más verdes, y ya por último de todo, el acondicionador en spray este, que lo llevo gastando un montón de años, me lo recomendó hace mucho tiempo, la madre de una amiga de mi hermana, que es peluquera, y dice que bueno, que es buenísimo, y desde que ya me lo recomendó, es que no gasto otro, pues yo antes gastaba los de Mercadona, que no iban mal, pero este de verdad, si tenéis ocasión de probarlo, es bifase de este obifásico, que lleva la parte de abajo así más clarita, y la parte de arriba más espesa, que lo agita, lo que pasa es que, pues eso, de llevarlo ahí en la bolsa, se me ha mezclado todo, y se me ha quedado rosa así clarito, pero de verdad que va súper bien, pone cabello dañado, y quebradizo, con queratina, y filtros solares, nada, que eso, que va súper bien, además huele, ya sabéis, Carolina y sus olores, me dijo una suscriptora, que me hizo muchísima gracia, que me iban a llamar Carolina Nariz de Oro 2021, digo vaya que sí, ay, es que huele, huele de maravilla, de maravilla, así que nada, si tenéis ocasión, que ya sé que con Zoom, en todos los sitios no hay, pero bueno, si tenéis ocasión de probarlo, probadlo, porque vale dos euros y pico, dura muchísimo, a mí esto me dura un montón, lo gastamos mi hija y yo, pero bueno, eso que va fenomenal, y bueno, pues esta sería mi compra, como veis llevo, a ver dónde me pongo, que se vea bien, como veis llevo, pues un surtidito bastante apañado de todo, de carne y de pescado, siempre os digo lo mismo, tengo un congelado, a lo largo de la semana, pues a veces voy a la carnicería, o a veces también he ido a la pescadería, entonces, pues bueno, siempre voy cogiendo alguna cosilla, y que no veis, que las tengo por ahí, pero bueno, que eso, que es normal, yo os enseño la compra más grande, pero evidentemente, si me hacen falta así cositas, de manera puntual, a lo largo de la semana, pues voy a por ellas, así que nada, os dejaré, a ver, por aquí, os dejaré por aquí, el total de lo que, bueno, de lo que ha sido en cada sitio, en Mercadona y en Consum, como os digo, vamos a ver, no lo sé exactamente ahora mismo, pero mirando el tique de uno y de otro, me he visto claramente, que no me llegaba a 100 euros, así que pues nada, estoy encantada, porque como os digo, ya en Mercadona, quitando ya lo de Consum, que se sumaría dentro de los 100 euros, en Mercadona, lleva el carro lleno, ya un Juan, ha sido 80, 80 y pico, y lo llevaba ya lleno, y luego lo de Consum, que bueno, eran menos cositas, pero bueno, que aún complementaba el carro, un poco más lleno, pero que muchas veces me decís, es que con eso no se pasa la semana, es que con 100 euros, yo no paso la semana, yo tampoco paso la semana con 100 euros, en mi casa somos cuatro, y no se pasa la semana con 100 euros, pero siempre contamos, con que tenemos cositas en el congelador, con que a lo largo de la semana, se van comprando cositas extras, y evidentemente, pues complementamos, pues eso, una compra más grande, pero bueno, yo la otra vez que puse, carro lleno, por menos de 100 euros, como por ejemplo, lo voy a poner aquí, otra vez, carro lleno, por menos de 100 euros, yo cuando digo, carro lleno por menos de 100 euros, no estoy diciendo, que la semana pase con eso, simplemente digo, que llevo un carro lleno, por menos de 100 euros, no están mintiendo, es un carro lleno, pero bueno, esta es mi compra, por menos de 100 euros, que ha sido un carro lleno, y ya está, que espero que os haya gustado, que si es así, ya sabéis, dejarme un dedito arriba, suscribiros a mi canal, si os gusta este tipo de vídeos, si no lo habéis hecho todavía, porque es totalmente gratuito, lo hacéis aquí debajo, que tenéis el botoncito, activar la campanita, porque últimamente, no sé qué pasa con YouTube, que no manda notificaciones, cuando subimos vídeos, así que bueno, pues os metéis en la campanita, le dais a la opción de todas, y tiene que llegaros la notificación, cuando yo subo al vídeo, y nada, eso, que muchísimas gracias, por haber estado ahí un día más, que espero que estéis todos muy bien, que la cosa parece que va remontando un poquillo, pero no nos podemos relajar, llevar muchísimo cuidado, que os mando un beso muy fuerte, que os cuidéis mucho, y que nos vemos muy prontito, en otro vídeo, ¡Mua! ¡Mua!